Gracias. Vamos entonces a conocer un poco acerca de nuestra presentadora de esta tarde. Nuestra presentadora es Merilín Villagómez Chico. Ella es mexicana, radicada en Chilpancingo, Guerrero. Tiene una formación en enfermería y especialidad en el área perinatal con un diplomado de educadora en psicoprofilaxis perinatal. Con una trayectoria de 14 años de servicio en enfermería y 6 años en enfermería perinatal. Actualmente se desempeña como coordinadora de la especialidad en enfermería perinatal en el estado de Guerrero del Plan Único de Enfermería Especialista de la NEO-UNAM. Con sede en la unidad de partería Alameda Chilpancingo. Realizando actividades en docencia y de manera operativa en el área de partería. Así como facilitadora en capacitación del personal médico y de enfermería. Con temas de atención de parto, con enfoque intercultural, entre otros temas. Además, realiza también capacitación y acompañamiento a parejas gestantes. Bienvenida, Merilín. Muchas gracias, Moni, por la presentación. También, Rachel, por la introducción a este tema. Me da mucho gusto que en diferentes partes del mundo estén el día de hoy, escuchándonos y sobre todo observando la diapositiva. Y antes de un inicio, les quiero pedir una disculpa por los oras y los sonidos ambientales que llegaran a escuchar. Y aparte, agradecer a la organización VIVM, precisamente, permitirme presentar este tema. Y creo que, leyendo algunos comentarios en el chat, quedaron fascinadas con la unidad, con la presentación que dio mi amiga el día de ayer. Entonces, esta es una parte de la continuidad, pero esto se va centrado a lo que son barreras de la atención en la mujer, que acuden a la unidad de partilidad de esos servicios. Adentrándonos en el tema, presentar el estado de donde se está llevando, aparte, la presentación, y de dónde está la unidad, que es el estado de Guerrero, que, precisamente, como todos ubican México, es un país multicultural y, por ende, plurilingüístico. En tanto, el 17.2% de la población que se sitúa en mi región, pues son multilingüistas, y de ellos sobresalen cuatro lenguas maternas, que ese grupo tiene una afluencia cultural muy fuerte por la referencia africana y española, dejando también la etnicidad natal de lo común nos identifica a los mexicanos. Entonces, de ese porcentaje, el 40% son aguablantes, el 28% hablan mixteco o nasabi, el 22% hablan nepá, o lo que se conoce como telapaneco, y el 10% habla shuhá o amuzgo. Esos lugares se ubican, como ustedes pueden ver, en un pequeño mapa que se encuentra en el recuadro inferior de parte izquierda de su pantalla, son las regiones en las que se divide el estado de Guerrero. Ocho regiones actualmente con la sierra. Dentro de estas, ahora sí que lenguas maternas se ubican en la región montaña, en la región costa chica, y algunos en la región centro. La población ha tenido que emigrar, precisamente a zonas sudurbanas, como es Acapulco, Cibatanejo y Huala, que es donde se están concentrando actualmente por la condición social. En tanto, el estado de Guerrero, como les decía, es muy rico en condiciones culturales. Y es ahí donde se ve la preocupación y también la ocupación de darle el servicio a la mujer embarazada, de preferencia con el enfoque cultural. Y es por eso que aquí está trabajando la partería en ese contexto. Ayer lo comentaban que el estado de Guerrero, junto con los directivos y con otros trabajadores, se está enfocando a lo que es la situación de la partería profesional. ¿Para qué? Para que podamos así diluir el servicio de las mujeres embarazadas. Y como ya sabemos, es un gran problema de salud pública y tiene un enfoque multifactorial. Las áreas de mayor riesgo en el estado con esta situación es la montaña, centro y costa chica, como ya se los comentaba, por la afluencia cultural y lo que es también su lenguaje. Y es ahí un reto muy importante para poder contribuir el índice de la muerte materna. Y es ahí que donde también se están trabajando las políticas de la OMS y trabajando en convicción con la partería profesional para que contribuyamos a la salud de la mujer y también de las parteras en formación. ¿Qué ha hecho el estado? Dentro de sus actividades es precisamente la creación de una escuela en esas zonas o regiones críticas que es donde se está tratando de disminuir la situación cruda de la muerte materna. Y en el año 2011 se realiza la escuela profesional de parteras radicada en la región de la montaña en la ciudad de Telapa de Comunfort con la convicción de preparar de preferencia mujeres nativas de la región capacitándolas, actualizándolas en pro de la salud materna. Hasta la fecha han agresado 91 parteras llevando en sí 5 generaciones. Pero no solamente es eso lo que se ha realizado. También buscando la profesionalización tanto del personal en salud se crea un enlace en el año 2013, un vínculo y el convenio que se llevó por parte de la Escuela de Enfermería Nacional y Obstetricia y la Universidad Nacional Autónoma de México con el gobierno del estado en actualizar al personal de enfermería y la universidad extendida hacia el estado de Guerrero. Igual con la misma estrategia de disminuir las muertes maternas. Hasta el año 2019 se han egresado 84 enfermeros especialistas con 7 generaciones. ¿Dónde está esta población egresante? Precisamente se encuentra en sus regiones de trabajo porque por lo regular estos enfermeros especialistas ya son ahora sí con experiencia laboral. No son novatos para insertarse a trabajar en esta área sino que ya son personas que tienen experiencia en el área de enfermería. Lo único que llevan es la actualización en trabajar en este campo ginecostés. En tanto, parteras profesionales como enfermeras perinatales es lo que ya tiene el estado para hacer contribución a este enfoque de la salud materna. Y es así como el gobierno también, tanto el estatal como el federal y junto con las políticas que se están emanando a nivel mundial se realiza este proyecto que nace en el año 2017 que es el Centro de Salud de Partos Eutóxicos Alameda. Anteriormente así se conocían. Actualmente se denomina Unidad de Partería Alameda en la ciudad de Comupash que se ubica en Chilpancingo Guerrero. Con un corte de fecha del 15 de abril del año 2019 y el año en curso se han atendido 1,087 partos. Esto que está demostrando que está contribuyendo a la partería profesional y a la partería tradicional. Más adelante les voy a comentar la cartera de servicios de Estudio Unidad que ya también el día de ayer ya se estaban comentando. En tanto, se está promoviendo que la mujer tenga el parto con todas las indicativas de la OMS y aparte respetando su situación cultural. ¿Y esto qué quiere decir? Que se está promoviendo la víspera cultural en todo el estado. Como les decía, el estado de Guerrero hay muchos factores en ese sentido. Entonces lo que se tiene que lograr es darle la atención a la mujer como lo ha hecho en sus pueblos o en sus comunidades. Y esto es evidenciado porque la mayoría de las mujeres que están llegando a nuestra unidad están solicitando esta atención. En tanto, el modelo solamente se ubica en lo que es la presentación de un parto autoral, sino que también se consagra, integra en la presión del personal, en la actualización y aún así en la profesionalización del mismo. Por ello, se está haciendo como meta que las mujeres sean atendidas por parteras de preferencia y que se amplíe este campo de oposición, este campo de trabajo. Entonces, el reto también de la unidad, aparte de brindar la atención a la gestante en su entorno intercultural, es también la actualización y la capacitación para que la mujer ejerza su derecho en un embarazo saludable. Como les decía en un principio, la unidad también tiene opción actualmente como seformación de las enfermeras perinatales. Entonces, todo este cúmulo de acción tiene que mantener para que podamos ir a un ejemplo de la mujer. La cartera de los servicios o la operatividad de la unidad tiene lo que es la valoración o el triage obstetra, ya que trabajamos o precisamente nos enfocamos en mujeres de bajo riesgo o de riesgo corregibles. En dado caso de que se detectara alguna usuaria que su atención no se pueda modificar, tenemos también el área de modelo mater, es donde contamos con un ginecostetra, valora si a esa usuaria se le puede dar seguimiento en la unidad o se tendría que canalizar a un segundo nivel para darle continuidad a su sumito. En primera instancia, valoramos si es una candidata para que se quede con nosotros en la atención. Posterior de ello, se le da una pre-consulta dependiendo de las semanas de gestación de la gestante. Si está en el primer trimestre, se le da seguimiento para la preparación de su sumar en lo que sería la sala de psicoprofilaxis, donde también se hace hincapié que acuda a compañías de pareja que en primera instancia o si no de un familiar que ella se sienta verdaderamente identificable. Para ello, si la usuaria ya es de un embarazo de término, igual se le da una preparación, una capacitación para lo que se va a presentar en su trabajo, parto y parto, donde también se le da a hacer cómo trabaja la unidad, ya que no trabajamos de una manera medicalizada, dejamos que su parto y su trabajo de parto sea lo más natural posible. ¿Qué quiero decir con esto? No aplicamos medicamento, no realizamos inducción o conducción a menos que sea necesario. En dado caso, también valoramos las condiciones clínicas tanto de la madre y del bebé. Y eso se los aplicamos preferentemente antes de que inicie su trabajo de parto. Porque la mayoría de la población, como más adelante se los voy a mostrar, cuáles son los resultados de este proceso o de este impacto. También se cuenta lo que son con las salas de trabajo de parto o lo que es una estancia AME. En dado caso de que esta usuaria viva a más de dos horas o de tres horas de su casa, la dejamos en ese lugar donde ella puede descansar, puede estar acompañada, puede salir y posteriormente puede ir a su asociación cuando sea necesario. Entonces tenemos la estancia AME, la sala de trabajo de parto, tenemos también la sala de expulsión y también tenemos la sala de LPR como ayer se presentaba. Entonces, igual, lo que hacemos es darle a conocer tanto a la usuaria como al familiar cómo opera la unidad para que no desconoce este proceso. Actualmente, por la contingencia, lamentablemente, sí tenemos que acortar ciertas actividades como lo que es el acompañamiento por la familia precisamente para evitar situaciones de transmisión. Entonces, quien está con ella es la partera o es el personal de enfermería que realiza el acompañamiento porque dentro del personal que tenemos no solamente somos parteras sino que también el personal de enfermería hay personal médico y como les decía, solamente tenemos, contamos con un ginecostetra para lo que es el área del módulo mater y nuestro directivo. Hacemos el acompañamiento, le brindamos las medidas no farmacológicas porque no tenemos ahora sí que un servicio como de segundo nivel, es un primer nivel o es un híbrido en ese contexto porque lo valora un especialista y realicemos con el trabajo del parto. Hacemos las recomendaciones de la ONCE entre atención del parto, dejamos que sea a la posición que ella considera o la que su cuerpo le dicta por así que tomar la postura, ya sea en las salas del EPR, precisamente ahorita por la contingencia se está manejando que esas salas se van a quedar para pacientes probables o positivas para COVID y la sala de etocología es donde se está realizando ahorita toda la atención del parto. Dentro de ese suceso y acompañamiento y la atención, como les decía, pues si no está el familiar, como actualmente estamos viviendo ese fenómeno, está el personal del equipo multidisciplinario. este trabajo permite visibilizar ese vínculo tanto de la mamá con bebé como de la pareja o como de la familia que se encuentre con ella. Entonces, el personal también que está dentro de esta unidad se ha ido familiarizando, ha ido cambiando un poco a poco las estrategias de atención o sus técnicas de atención, ya que pues obviamente toda conducta transmitida desde que te formas hasta que trabajas, pues es repetitivo, ¿no? Entonces, se han cambiado para conductuales donde se ha favorecido que esta unidad hasta ahorita siga trabajando en armonía. Contamos también con el servicio del lactario, contamos con la consulta externa donde se les da tanto la capacitación o el seguimiento a lo que es el porperio o lo que es la consulta externa para el control prenatal. El lactario, antes de que egresa la usuaria, precisamente, se vigila todo el proceso de la alimentación del bebé, también la fama con la alimentación para que esta mamá no vaya a tener algún problema posteriormente a ello. Dentro de este círculo de atención contamos con otros servicios donde contamos también con el área de farmacias, tenemos también una farmacia viviente que es donde se toman las hierbas para aplicar los baños con plantas medicinales o fitoterapia, ya que como les decía no contamos con medicamentos para realizar una analgésia obstétrica, todo lo que trabajamos es en base a las medidas no farmacológicas. También contamos con el servicio de Temazcal que prácticamente se ha dado el uso para postparto, no para el trabajo de parto. También contamos con el servicio de estomatología, trabajo social, lo que sería área de calidad, archivo clínico, registro civil, en un centro infantil y lo que es estadística. Como les decía, es como un servicio híbrido, una función de un hospital con un centro de salud. Dentro de esto, el que se estaba brindando, como comentaba, la cartera de servicios que se presenta en la unidad, me voy a centrar en lo que es la valoración, lo que sería la pre-consulta, ya que es ahí donde se hace la aplicación de las usuarias para que de esto podamos determinar si podemos dar la atención de la mujer. Obviamente, nos hemos visto tal, la atención prenatal y sobre todo esto, cómo sigue impactando en la atención que tenga la usuaria y esto se refleja también en el desenlace de una muerte materna. Desde cómo la atendemos, cómo la tratamos, cómo la observamos, esto ha dejado que la mujer obviamente no tenga una postura adecuada en cuestión de reaccionar ante esas situaciones de trato inadecuado. Es importante hacer que la mujer se empodere en su salud. Para ello, dentro de los lineamientos que tenemos, nos regimos con la norma 007, más aparte las recomendaciones de la OMS y las recomendaciones de la OPS, para que precisamente demos las buenas prácticas en la atención prenatal y en la atención del parto y sobre todo, como les comentaba, por nuestro Estado haciendo un enfoque intercultural y en así contribuyendo al derecho humano, no nada más de la mujer, sino también del niño y de la familia que está pidiendo la atención. En tanto, el objetivo de este trabajo es evidenciar lo que las barreras en las usuarias, en las usuarias que acuden a nuestra unidad. como les decía, la cuestión de la cultura en ocasiones es favorable y en otras situaciones no es tan alentadora, ya que ellos siempre han tenido el objetivo de la atención es de que, uno, la atención sea de mujer a mujer, dos, que solamente expresarán aquello que les esté realmente lastimando, sino solamente acatan la situación o la indicación y no expresan más, no buscan otras alternativas. Entonces, otra de las cuestiones que también hemos observado es de que la usuaria solamente dice, pues, yo vengo a mi consulta porque me lo indicaron, pero en sí, yo no quisiera venir, ¿no? Entonces, a veces hemos visto que no se han dado una oportunidad de valorarse antes de estar embarazadas y todavía con el embarazo, decirles o informarles o capacitarlos que el embarazo es un punto muy variante y sobre todo muy valioso para que podamos detectar a tiempo muchas causas que la podrían llevar a una muerte. La metodología del estudio fue un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional y como les decía del servicio de la pre-consulta donde de las usuarias que acudieron de diciembre, de julio a diciembre del año pasado solamente se obtuvo una muestra de 175 que se realizó en la entrevista en la consulta. Para ello como resultado tenemos el 80% de estas mujeres pues están acostumbradas a una atención medicalizada y rutinaria. Como les decía cuando ellas acuden a su valoración y a la pre-consulta se les explica cómo funciona el modelo. En dado caso de que se llegara a presentar alguna complicación en el momento de su trabajo de parto la tenemos que canalizar a otra unidad para que sea la resolución de la urgencia porque nosotros nos quedamos con esa parte nada más la atención básica. Entonces ellas cuando llegan en su trabajo de parto y no han sido informadas y capacitadas de cómo funciona la unidad ellas te lo exigen ponme un suero ponme medicamento para que a veces mi trabajo de parto entonces ella el acompañante te lo exige porque cuando estamos a veces con su trabajo de parto te dice oye no le estás haciendo nada y mi familiar se está quejando del dolor ya no aguanta a pesar de que sea su mamá o a pesar de que sea otra mujer que ya vivió una experiencia de parto entonces dice es que no le estás haciendo nada cuando le decimos que el trabajo de parto se requiere previa capacitación y precisamente trabajar esas partes que es su relajación para que pueda afrontar el dolor el otro por ciento cuando era problema el acompañamiento durante su consulta ya que ellas prefieren acudir solas por situaciones sociales o culturales también de que no están acostumbradas a que vaya su esposo o que vaya un familiar o si llega a acudir un familiar precisamente no es el adecuado para ella porque suele ser su suegra su cuñada con la que no lleva buena relación familiar entonces en lugar de llevarlas pues opta mejor ir solas y es lo que les ha estado ahora sí que redireccionando que tienen que acudir acompañadas a su valoración y sobre todo cuando sea la atención del parto concluyo que la cultura es básicamente un reto y que necesitamos trabajar en la difusión atención y cuidado de las mujeres para hacer una cultura colectiva del autocuidado y no nada más de ella sino también de la familia y también de los servidores de salud porque les decía este es un modelo en el estado donde hay también otras casas de parto en otras regiones del estado pero tenemos muchos estigmas por parte también del personal médico refieren que los distociamos los trabajos de todo y que pues se los llevamos a los hospitales ya distociados cuando si todos trabajáramos en la misma sintonía y les damos que el parto es algo tan natural y que no hay que complicarlo no hay que invadirlo todo fluye entonces esto por ello les digo la cultura es un gran reto otra de las conclusiones hacer una responsabilidad social para que la calidad de atención se tenga que generalizar de una manera gubernamental aplicando este modelo para ver si puede hacer réplica y está observando que si se está mejorando la atención materna entonces esto también depende también de la sociedad que ellos también se hagan responsables de su atención y sobre todo que hagan caso sobre todas las recomendaciones y medidas que se les da en su control pernatal ¿qué propongo? fomentar la participación de comunidades en la implementación de estos programas que hay solamente es nuevamente difundirlos y trabajar para que se haga enfoque de salud comunitaria la situación que estamos viviendo esta contingencia lo podemos evitar con algo tan básico que es el lavado de manos continuo ¿qué necesitas? agua y jabón ¿qué necesitamos para llevar un trabajo de parto adecuado? que la mujer entienda comprenda cuál es la importancia de acudir al control prenatal que aprenda las señales de alarma sobre todo que las entienda y que también involucremos a su familia entonces otra de la propuesta es que este control prenatal sea adecuado para la familia para la familia y sobre todo para el cuero yo lo digo así en broma tú lo entiendes pero ahora pregúntale a la mujer si lo entendió entonces eso es algo que nos falta trabajar realmente sensibilizarnos nosotros entender qué le falta a esta mujer qué le falta a esta familia para que tenga que cuidar su salud otra propuesta es capacitar tanto a la usuaria que el parto es algo natural que hay diferentes modelos y que ellos también pueden exigir de una manera respetuosa para ir en la posición que la usuaria se sienta cómoda y que esto se tiene que trabajar en las unidades de segundo nivel y hasta ellos van a quedar fascinados cuando ven que la mujer sola contiene su trabajo de parto y que solamente habla necesaria cuando está realmente capacitada y preparada otra de las propuestas es de que precisamente este modelo se replique con la intención de capacitar o precisamente unificar los protocolos de una urgencia en un trabajo de parto complicado que se aperturen precisamente esas infraestructuras en los centros de salud que hablo aquí en México que hablamos de primer nivel no sé en otros países como se conozcan en los primeros niveles pero que también se adecúen y que estén preparados para poder enfrentar estas experiencias suscétricas también que yo pongo en el análisis y también me gustaría que se siguiera retomando es la contratación y la observación de los contratos de las parteras que no nada más sea un boom en el día sino que sea los 365 días del año y que precisamente estemos concientizados de que la partera también por condición cultural va a adoptar algunas ideas apuestas de innovación y sobre todo respetemos esa vinculación con el equipo multidisciplinario trabajo del médico del especialista de la enfermera y de la partera que todo uniremos los criterios pero que esto también sea reconocido de alguna manera que tenga el trabajo y que se contrate más personal porque esto va a causar más impacto aquí en México a nivel nacional que esté en el primer nivel y que también están trabajando en el segundo nivel llevando lo que es la atención del control prenatal entonces incentivarlos de qué manera que aprecien un contrato o de darle algún reconocimiento en pro a su dedicación de este tipo de partos y sobre todo no nada más allá como les decía sino al equipo multidisciplinario y también es importante hacer ese cambio en la educación del personal médico y de enfermería en este enfoque multicultural en el área obstétrica porque porque desde escuela es donde partimos lamentablemente algunos vamos como el retroceso estamos aprendiéndolo ya de una manera servicial y qué bueno porque ya estamos ya nos estamos enfrentando a la realidad otra de las cosas que para mí se me hace importante es fomentar este vínculo colaborativo con el gremio de las parteras tanto de mi comunidad como de mi estado como a mi nivel nacional y por qué no así a nivel mundial como ahorita lo estamos viviendo en estas conferencias donde estamos viendo sobre todo las experiencias y de ahí aprendemos y de ahí vamos mejorando nuestra atención pues yo concluyo prácticamente es decir es que no es fácil desde la noche a la mañana es una serie de proyectos aparte de ese proyecto es de un sueño y sobre todo como yo les he dicho a los alumnos es la vocación si usted tiene la vocación de servir créeme que nada se te va a dificultar y por ello todo el equipo multidisciplinario de la unidad de partería tanto de las usuarias les agradecemos a las usuarias por permitirse trabajar con nosotros por la confianza y de nosotros como parteros permitirnos también compartir y permitirnos crecer con el apoyo del hombro al hombro del que está al lado para que podamos seguir trabajando en pro de la salud en pro también de la sociedad porque estamos conscientes de que como parteras tenemos una vocación única así como lo dice Sheila Kissinger esta luchadora activista internacional por los derechos de la mujer y la libertad sexual donde ella ha dicho que empoderar a la mujer sobre la malcrianza va a crear un mundo totalmente diferente y donde dice que las parteras es el umbral de la vida donde las intensas emociones humanas como el miedo la esperanza el anhelo el triunfo y el increíble poder físico permiten que emerjan un nuevo ser humano muchísimas gracias por escucharme no sé si tengan alguna escuchar los micrófonos ya sea a Rachel o ya sea a Moni muchas gracias Mónica pueden escucharme o me escuché recortado bien muchísimas gracias por esta hermosa presentación con un enfoque intercultural y lo que ganó los espacios para poder atender a las mujeres según sus necesidades según su enfoque cultural realmente es hermoso ver y enriquecernos de lo que cómo puede cambiar el modelo de atención cuando uno pone de esta manera bueno Marilyn tu ponencia ha sido muchas preguntas así que vamos a tratar de 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 ellas algunas fui sintetizando si algunas preguntas que estuve leyendo en el chat era si contaban con una sala de cirugía en en este centro de la realidad y si no cómo era la transferencia si guía alguna urgencia o emergencia muy bien como les decía es libre de esta zona no contamos con con la lamentablemente no contamos con área de quirófano en un inicio cuando operó este proyecto teníamos el área de laboratorio y por otras situaciones lamentablemente no pudo darse seguimiento entonces cuando tenemos alguna complicación tenemos dos hospitales que son resolutivos y ese es uno de los puntos que también se tuvo que valorar cuando se echó a dar este proyecto precisamente que contábamos cercanos para que se nos llegue la distocia entonces contamos con dos hospitales que es el hospital de la madre en ello de Rerense y el hospital general tenemos una ambulancia 24 horas ubicada en nosotros se hace cuando se presenta la distocia o se valora que se está distociando se hace el contacto con trabajo social para que nos den apertura de que nos recepcionen a la paciente entonces por mucho se tardan 15 minutos o 20 minutos por mucho para que la usuaria pueda llegar al hospital resolutivo entonces eso también es una de las limitaciones por el cual en sí no podemos ahora sí que decir no se puede sí se puede pero es unificar el trabajo en equipo como les decía con las unidades resolventes como el hospital para que también ellos no se den apertura porque si no eso sería una situación muy triste para nosotros y para la sociedad también que acude con nosotros porque van a decir cómo resuelven el problema entonces aquí es buscar soluciones claro y de esta misma pregunta a una de las participantes desde la audiencia pregunta más o menos cuánto es el porcentaje que hay de crecimientos de la partería y cuál sería el porcentaje de derivados que han terminado ahora perdón Richard te escuché muy interpretada la pregunta no se escuché cuál era el porcentaje de la partería y no ajá cuál sería el porcentaje de hacer digamos cuál es el porcentaje de nacimientos y el porcentaje de derivación al hospital ok mira el porcentaje de nacimiento ahora sí que es variante podríamos decirte que tenemos hasta ahorita como un 30% de los nacimientos que se han terminado porque como les decía es un proyecto nuevo todavía la sociedad no conoce el funcionamiento hasta ahorita se ha incrementado en este año el índice de usuarias ¿por qué? porque se han recomendado de voz a voz así es como llegaban actualmente las usuarias entonces podría decirte que de los nacimientos que tenemos aquí en Guerrero solamente en Chilpancingo me voy a ubicar en Chilpancingo estamos contribuyendo con un 30 o un 40% de nacimientos el resto se va a los hospitales todavía y es ahí donde todavía tenemos que hacer trabajo de difusión para que sigamos porque se siguen atendiendo los hospitales de segundo nivel entonces ya lo que se ha hecho es buscar la vinculación que el hospital de segundo nivel si considera que esta usuaria se pueda atender con nosotros nos la envíen para que nosotros le demos la atención y atendidos de los que se han referido de ese 30 o 40% hemos tenido una referencia como de un 15 o 20% bien genial otra pregunta más que enfoque postcultural que tiene esta unidad de partos una de las parteras acá en la audiencia que es peruana pregunta si ustedes la consideran como una casa de partos si si la consideramos como una casa de partos sobre todo porque al momento tiene las características cierto así es tiene las características precisamente para poder atender a la mujer y sobre todo la resolución ante alguna distancia que se llegara a preparar y evitamos así alguna tragedia entonces yo seguir la considero como una casa de partos genial y dentro de existen en México otros estados que tengan este mismo modelo de atención en el estado de México de hecho se inició ahí se iniciaron lo que son las materias entonces no tengo exacto de cuántas son y ahí empezó el proyecto con las enfermeras perinarias y fueron este lamentablemente por políticas no se está trabajando igual que en un inicio estoy hablando como hace seis años cuando yo era estudiante entonces es un suceso y ahorita el estado de Guerrero está despuntando con este modelo entonces por decirte lo que pasó que novedoso novedoso para quienes no lo han conocido lo es pero ya también desde México entonces ¿por qué? porque precisamente en el estado de México es donde ocupaba y ocupa el mayor número de muertes maternas entonces se me ha quedado como una de las y esto me encanta decirlo que genera una enfermera en realizar estas maternidades entonces quien lo retoma aquí al estado pues ahora sí que es el secretario de salud en colaboración con otras parteras y ahorita está nuevamente como reconquistándose este modelo que lindo estupendo que hermoso bueno acá tenemos otra pregunta de Beridiana Guzmán pregunta ¿cómo ha sido el apoyo hacia la unidad por parte del área del gobierno estatal jurisdiccional? del segundo nivel de atención donde se refiere a las mujeres hasta ahorita ya ha sido un poquito más entendible como les decía en un principio había generado mucha controversia porque el mismo infernal refería exactamente refería que nosotros estamos distorsionando a las mujeres y que mejor llegaban que llegaran de un principio a atenderse a segundo nivel como les decía es un modelo híbrido entonces para muchos es muy desconocido cómo lo van a atender entonces sobre la marcha lo han ido aprendiendo y estamos trabajando aquí el punto clave es ser consistentes y persistentes en ello bien sí no creo que esto es un desafío muy grande y cualquiera que quiera empezar esto no es fácil saber que hay siempre limitaciones y que tienen que ver mucho con el desconocimiento de que existen otros espacios como que funcionan y que son muy útiles y que incluso tienen resultados muy positivos en la salud de las mujeres y los bebés otra partera pregunta si en Chilpancingo todas las parteras o algunas parteras son multilingües solamente algunas parteras de las parteras que se dicen aquí en Chilpancingo de Chito hablan su lengua materna la lengua materna acompañó por el dominio aquí en Chilpancingo es el náhuatl entonces se me pasó comentarles que tenemos el servicio cultural tenemos a una traductora que habla el náhuatl entonces este servicio también tenemos la limitación de que es solamente de lunes a viernes ocho horas y es ahí donde yo sí considero que deberíamos de tenerlo por turno continuo porque en ocasiones llegan mujeres de comodidad que lamentablemente a pesar de que ya conocemos algunas palabras pero no nos entendemos entonces las parteras que están ubicadas aquí en Chilpancingo son pocas y también son pocas nahuatlantes así que sí tenemos todavía la limitación de la comunicación claro qué interesante y bueno tenemos algunas otras preguntas que quieran hacer en el chat porque yo tengo algunas guardadas también bajo la manga bueno Mónica sigamos vamos a aprovechar al máximo tu tiempo qué información y opciones les hacen los hace solicitar la partería a muchas personas que buscan este tipo de atención actualmente ya están llegando precisamente hasta mujeres del Estado de México que han visto por las redes porque como les decía se tiene que difundir esta unidad para que siga creciendo y porque nos están exigiendo números queremos tener un número de partos para que esta unidad tenga que ser funcional y como les decía en ocasiones llega la usuaria estamos en un trabajo de parto lamentablemente bebé o mamá llega a tener complicación y se refiere entonces ya es un parto menos para nosotros entonces a veces si nos cuesta dar esta parte de entendimiento al gobierno que no todo es número entonces lo que hemos estado haciendo es la difusión y para ello las mujeres que están llegando a nosotros como les decía ya son recomendadas de otras mujeres que ya se atendieron en esta unidad entonces ya no solamente es de un nivel socioeconómico bajo porque era lo que también predominaba y ahorita ya tenemos una interacción de mujeres ya por ejemplo de profesionistas que están buscando este tipo de atención recuerdo yo una sola que atendí el semestre pasado ella es una artista es bailarina y dice pues tengo familia aquí en Guerrero y resulta que encontré este lugar y a mí me parece magnífico entonces ese es otro fenómeno que también a nosotros nos sucede porque por nuestro lugar de ubicación no tenemos muchos actos para nosotros los usuarios pues es persona que tiene una visión totalmente diferente o casi que nosotros ya nos nos integramos a su misma visión entonces esta mujer me compartía tengo preparada mi sala hago este tipo de ejercicio hago este actuar y yo me quedo ¿qué le voy a enseñar? ella ya me está enseñando a mí entonces ahorita ya nos está sirviendo porque ya es una es un intercambio de conocimientos con las propias usuarias porque ellas también ya la red nos está ahorita también ayudando en este vínculo de que he visto esta información me he estado preparando y en ese porcentaje te puedo decir que es como un 5% de usuarias que son preparadas para la atención de su parto autónoma autónomamente entonces el resto de la población es de un nivel socioeconómico bajo que no por ello estamos denigrando al contrario tratamos de dar una atención igual a todas y ellos son nuestro mejor juez de la atención entonces eso es lo que nos ha favorecido que nos sigan recomendando claro qué interesante qué hermoso Susana pregunta ¿qué criterios de selección tienen para los pacientes? creo que habías mencionado algunos en cuanto a un embarazo de bajo riesgo así es de preferencia son usuarias que tenemos ahí que no tienen algún factor no modificable del riesgo si hay algo que se puede modificar como les decía tenemos el ginecostetra y es el que lleva el seguimiento del control prenatal en dado caso de que ese factor de riesgo no se pudo modificar así que la refiere a segundo pero sí tenemos que ser muy cuidadosas en esa valoración para que también no quitamos tiempo en el tratamiento de la usuaria y aún así también ser realistas porque mucha mujer actualmente ya sueña y anhela tener un parto qué bueno que se dan pero también hay que ser conscientes y realistas que hay que decirles sabes que tu parto no va a poder ser posible por vía vaginal va a tener que ser posible por vía abdominal que mi edad se puede realizar o sea buscar las estrategias para que ellos también entiendan porque ese es otro fenómeno que también aquí en mi estado que a veces quedan como frustradas por cómo fue la resolución de su parto ¿no? entonces es trabajar todas las vertientes sí muy bien bien alguna otra pregunta del chat público que escriba que están algunos deditos preguntando y todavía no sepan bien Beridiana dice ojalá las autoridades competentes en el tema entiendan que este tipo de unidades no solamente se deben evaluar por los números de parto sino por la calidad de atención con un enfoque cultural y respetuoso que se brinda ya que tienen atienden principalmente a mujeres con embarazo de bajos riesgos lo que da como resultado un número de partos bajo respecto al segundo nivel de atención sí es cierto Beridiana gracias por su aporte otra pregunta de Luis Bertiz el preparar los cursos para atender el idioma local ¿es difícil? no es difícil si es la habilidad de una lengua materna lo que sí se nos ha dificultado lo personal es el tiempo para poderlo hacer entonces por eso les decía que aquí la importancia de la formación del personal médico como de la enfermería y como el impacto de la escuela de partenía en Tlapa por eso precisamente se fundó allá porque la mayoría de la población son hablantes entonces no sería como una limitación en mi caso de aprender la lengua materna sino que ellas ya lo traen ya solamente es enseñarles lo que es toda la ginecostatricia y para esto pues sí se requiere tiempo también se requiere disposición porque hay muchos que estamos que mejor vámonos a aprender inglés cuando no es por menospreciar pero para nuestro estado es aprender mejor una lengua materna y ya posteriormente las siguientes lenguas pero sí es eso esas son las únicas limitaciones pero no es difícil muy bien muchas gracias se nos está acabando el tiempo quiero invitarles que están en este momento en esta plataforma que se dirijan a la plataforma también número 4 que será la última presentación en español de nuestra colega Mónica Salazar muchas gracias podríamos seguir hablando un montón de esto y realmente es muy rico y muy importante aprender de estas experiencias nos gustaría que nos escriban a la página del correo electrónico del BIDM aquellas personas que estén interesadas en poder aportar y poder coordinar una conferencia latinoamericana así que donde les gustaría también compartir más sus experiencias y sus enfoques culturales ¿no? así que muchísimas gracias hermoso fue muy rico todo muy contenta gracias y muchas gracias gracias a todos los que a todos los oyentes ¿sí? nos dirigimos antes de que me sí, sí vecina Rachel, sí me llama la atención la pregunta de Mariana Barro y si la quiero responder antes de despedirme ¿no? no solamente atendemos las mujeres que acuden con nosotros a preparar también atendemos ahora sí que las mujeres que llegan también a parir con nosotros aunque no se han preparado y eso es porque lamentablemente la población como les decía no está concientizada y hemos tenido situaciones de códigos tétricos entonces la mujer llega porque le dicen ahí te atienden bonito de verdad así es como lo refieren ellas mismas y aunque saben que su embarazo es de alto riesgo o que tiene una complicación llegan con nosotros a parir y créanos que si nos han metido en unas complicaciones que a Dios gracias han salido bien pero es importante que la misma población se contincice de su situación de salud para evitar alguna situación mayor muy bien bueno muchísimas gracias a todos y nos vemos en la sala y vamos cerrando esta hermosa conferencia en nuestro día de las parteras feliz día compañeras feliz día muchas gracias 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 a todos